Amigos y amigas, vamos a ir a una sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar, amigos y amigas, que se aprobó una ley para prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad, donde están en juego miles de millones de pesos, porque hay que recordar que hay empresarios que financian a los partidos políticos de oposición para tratar de tumbar a este gobierno. Bueno, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tira esa ley porque dice que no se hizo el procedimiento adecuado en la Cámara de Diputados y en el Senado de México. Hubo dimes y diretes en la Corte. Norma Piña y Saldiva se confrontan por designación de ministros. Nosotros no somos electos democráticamente, reconoció Saldívar, mientras que Norma Piña no compartió la idea al decir que ellos son designados de forma democrática. Amigos y amigas, vamos a ir a todo este debate que se llevó a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar los argumentos de por qué tiraron esa ley. Amigos, muy interesante la nota. Vamos a ir al video. Gracias, ministra presidenta. Yo no comparto la declaración de invalidez del proceso legislativo que antecedió a la emisión de la ley reclamada por lo siguiente. En primer lugar, respecto de las violaciones a normas reglamentarias que pudieran haber acaecido durante los trabajos en las comisiones legislativas de las dos cámaras, considero que no tienen un potencial invalidante del producto legislativo. Finalmente, fue aprobado en las sesiones plenarias de esos órganos legislativos porque ha sido criterio constante asignar ese alcance decisivo a las presuntas infracciones cometidas durante los preparativos y sesiones de comisiones legislativas en términos de la jurisprudencia 117-2004 que al rubro señala Proceso legislativo, los vicios derivados del trabajo de las comisiones encargadas del dictamen son susceptibles de purgarse en el Congreso respectivo. Por otra parte, respecto de los supuestos vicios en los trabajos previos y durante las sesiones de ambas cámaras, considero que no hubo un desprecio reiterado a los plazos previstos en la reglamentación aplicable como lo sostiene el párrafo 309 del proyecto, pues durante los debates se rechazaron mayoritariamente las diversas mociones suspensivas que se formularon y me parece que debemos estar a lo que democráticamente decidieron los legisladores sin que corresponda a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación desconocer esas votaciones y menos aún calificarlas como un desprecio a la reglamentación respectiva ya que ello equivale a privilegiar el punto de vista de una minoría erigiendo el interés de estos por encima del conjunto de los integrantes de esos cuerpos legislativos quienes nunca ignoraron el contenido de los correspondientes dictámenes sometidos a su consideración Finalmente, como de la consulta de las discusiones de las sesiones de ambas cámaras se aprecia que se permitió la discusión en condiciones de igualdad entre todas las fuerzas políticas participantes Mi voto es en contra del proyecto y por el reconocimiento de validez del proceso legislativo Es cuanto, Ministra Presidenta Gracias ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Yo voy a votar con el sentido... Ah, perdón Después de usted, Presidenta No, después de usted Gracias Ahora vamos a escuchar los argumentos de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Por qué tira esta ley? Amigos y amigas, que no se nos olvide que hoy Norma Piña suelta a delincuentes ampara a delincuentes descongela cuentas a delincuentes Hoy, en poco tiempo, ha hecho del Poder Judicial un brazo político de la oposición y una salvación para todos aquellos criminales de cuello blanco y del crimen organizado Amigos y amigas, vamos a escuchar a la Presidenta de la Suprema Corte Yo voy a votar con el sentido del proyecto pero me voy a apartar de algunas consideraciones como incluso lo señaló el propio Ministro Ponente Coincido en cuanto a que en este caso se cometieron múltiples violaciones al procedimiento legislativo en ambas cámaras pero no coincido en la trascendencia de todas ellas En mi opinión y en congruencia con mi votación en precedentes por mencionar algunos en la acción de inconstitucionalidad 139 de 2019 y en la reciente acción de inconstitucionalidad 29 de 2023 aunado a los precedentes que cita el propio proyecto que son varios y que he votado en forma congruente en todos ellos Las únicas violaciones al procedimiento legislativo que deben considerarse invalidantes son las que trascienden significativamente a los principios que dotan de valor a la deliberación democrática como lo son los que permiten la libre e igual participación de las fuerzas políticas con representación democrática o los que exigen que la deliberación se realice de buena fe contando con la información relevante y el tiempo suficiente para examinarla Desde mi perspectiva en el presente caso se afectó de manera significativa este último principio pues tanto en la Cámara de Senadores como en los de Diputados de las constancias se advierte que se sometió a discusión de los legisladores el dictamen de la ley impugnada sin que estos tuvieran conocimiento del mismo ni tiempo para analizarlo sin que se adujera ninguna razón para justificar la dispensa de trámites legislativos específicamente los que ordenan que los dictámenes sean del conocimiento de los legisladores con al menos un día de antelación a la sesión en que se discutirán lo que incluso provocó distintas nociones suspensivas con base en el desconocimiento del dictamen sobre la ley que iba a aprobarse y la relevancia y complejidad de la misma mociones que fueron desestimadas por la mayoría En este sentido considero que son estas violaciones al procedimiento legislativo que tienen efecto invalidante pues al someter a discusión un dictamen de una ley compleja y relevante sin que los legisladores tuvieran conocimiento del mismo valiéndose de una votación mayoritaria impide considerar que se trató de una genuina deliberación democrática Estas son las razones por las que yo estaría con el sentido del proyecto y me apartaré de las que sí considero son violaciones al procedimiento pero no tienen trascendencia para invalidarlo conforme se ha sostenido por la jurisprudencia de esta corte y en diversos precedentes Ahora vamos a escuchar la magistral exposición de el ministro Arturo Saldívar donde le trataba de hacer entender a estos ministros que hoy votaron en contra de esta reforma de que no habían violado ningún procedimiento los diputados senadores ahí es donde se hicieron de palabras ahí es donde dijo Arturo Saldívar que ellos no han sido elegidos democráticamente amigos vamos a escucharlo Gracias ministro Saldívar Gracias presidenta yo estoy en contra del proyecto en atención a como he votado reiteradamente en asuntos de este tipo desde que llegué a la corte me parece que los vicios identificados en el proyecto no tienen un potencial invalidante resumiendo el proyecto propone invalidar fundamentalmente por dos razones primero por no haberse otorgado suficiente tiempo a las y los legisladores para conocer el proyecto de dictamen la iniciativa y haber podido discutir y en segundo lugar por distintas violaciones a formalidades procedimentales relacionadas con el trabajo de las comisiones dictaminadoras desde mi punto de vista ninguna de estas violaciones tiene efectivamente ese efecto invalidante he votado reiteradamente incluso así lo hice recientemente en la acción de inconstitucionalidad 29 de 2023 que no todas las violaciones al procedimiento legislativo tienen un efecto invalidante que tienen que ser suficientemente graves porque hay que salvaguardar el principio de autonomía y de trabajo del congreso del legislador democráticamente electo nosotros no somos electos democráticamente de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la constitución y solamente cuando se afecta el debate democrático o las reglas esenciales del procedimiento me parece que nos es dable invalidar un procedimiento legislativo de lo contrario desde mi punto de vista creo que estamos en una cuestión de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes he sostenido reiteradamente que la sola rapidez con que se aprueban las leyes en determinados casos no es suficiente para invalidar un proceso legislativo el tiempo que se tome el congreso así en abstracto o algún congreso local no es razón y he también votado insistentemente que las razones expresadas por una asamblea legislativa para dispensar determinados trámites legislativos no son materia de control jurisdiccional esto se encuentra reservado al ámbito de la autonomía del órgano legislativo que opera precisamente bajo la regla de mayoría como de hecho también operamos al final nosotros también si del estudio integral de todo el proceso legislativo se advierte que las y los legisladores tuvieron oportunidad de conocer con suficiente anticipación la iniciativa o dictamen en cuestión al grado de poder debatir ampliamente sobre su contenido como sucedió en el caso desde mi punto de vista ello desvanece el potencial invalidante que podría tener la inobservancia de ciertas formalidades procedimentales así lo he votado en muchos asuntos reitero en este momento lo que dije en el voto particular de la controversia constitucional 132 2017 para que las violaciones al procedimiento legislativo tengan un potencial invalidante estas deben ser de tal entidad que los procedimientos en su conjunto sean desasiados se advierta que efectivamente se ha afectado la calidad democrática de la decisión finalmente adoptada es decir que de alguna forma de manera irregular y antidemocrática se impuso una mayoría frente a las minorías para ello hay tres elementos que creo que se tienen que analizar primero si se respetó el derecho de las mayorías y minorías legislativas a participar en condiciones de igualdad y libertad segundo si se cumplieron las reglas de votación establecidas y tercero si se cumplió con la publicidad de las deliberaciones y las votaciones si nosotros analizamos el procedimiento legislativo en este caso me parece que es claro que las y los legisladores si conocieron oportunamente la iniciativa y los dictámenes respectivos y aunque es cierto que se distribuyeron en un plazo menor de 24 horas hay evidencia suficiente para acreditar que las y los legisladores si tuvieron oportunidad de conocer con anticipación la iniciativa y el dictamen en cuestión al grado de que pudieron debatir ampliamente su contenido tanto en comisiones como en el pleno de la cámara de diputados y de la cámara de senadores decía en el asunto más reciente no se puede discutir lo que no se conoce aquí al contrario se pudo discutir con profundidad porque se conocía el contenido tanto de las iniciativas como de la iniciativa como del dictamen en las comisiones unidas del senado que fue la cámara de origen en las reuniones conjuntas sus integrantes expresaron sus observaciones y propuestas al proyecto antes de ser aprobado lo que quiere decir que tenían pleno conocimiento de la iniciativa y sus respectivos dictámenes si nosotros leemos las sesiones nos damos cuenta que mostraron un manejo claro sobre conceptos técnicos y aludieron al marco normativo de diferentes materias por ejemplo competencia económica y transparencia en relación justamente con la iniciativa y si bien es cierto que en la cámara de diputados que es la cámara revisora el proyecto de dictamen de la minuta se discutió y aprobó el mismo día lo cierto es que las y los diputados igual que los senadores se pronunciaron sobre el fondo mostrando un amplio conocimiento sobre la iniciativa basta leer las intervenciones que tuvieron distintas legisladoras y legisladores en la sesión correspondiente que en atención a la economía procesal no voy a leer desde mi punto de vista de la revisión integral del procedimiento legislativo no se advierte que se hubiera afectado primero el derecho de las mayorías y minorías legislativas a participar en condiciones de igualdad y libertad deliberaron discutieron y votaron segundo las reglas de votación establecidas se respetaron y tercero fueron públicas las deliberaciones y las votaciones reitero si conocían el contenido del dictamen que estaban votando lo debatieron ampliamente sobre su contenido haciendo referencia incluso a aspectos no solo jurídicos sino técnicos de otro tipo consecuentemente a diferencia de los precedentes más recientes aquí no hay elementos que demuestren que se afectó la calidad de la deliberación parlamentaria en este caso me parece que debe prevalecer la presunción de constitucionalidad del procedimiento legislativo a efecto de no trastocar desproporcionadamente la autonomía del órgano legislativo y por lo que hace al trabajo de las comisiones tampoco tienen un potencial invalidante esta suprema corte ha sostenido que la etapa de dictaminación es una fase preparatoria eminentemente técnica que sienta las bases sobre las cuales se desarrollará la deliberación pública de hecho este tribunal pleno la controversia constitucional noventa y cuatro de dos mil once dijo lo siguiente cito aunque el trabajo en comisiones es central al desarrollo del procedimiento legislativo su naturaleza es distinta a la de la discusión que se lleva a cabo en el seno del pleno del congreso la labor que desempeñan las comisiones es de carácter técnico y preparatorio en tanto tiende a la emisión de un dictamen que sirva como punto de partida para la discusión por parte de la asamblea es por ello que los criterios de este tribunal pleno se han inclinado por no otorgar potencial invalidatorio a las violaciones cometidas en la etapa del dictamen en tanto son susceptibles de purgarse por el congreso respectivo fin de la cita consecuentemente me parece que ninguna de las circunstancias de lo que sucedió en las comisiones desvirtúa mi convicción en el sentido de que las y los legisladores tuvieron pleno conocimiento de la iniciativa de los proyectos de dictamen y de los propios dictámenes se pronunciaron discutieron debatieron si alguien presentó una moción para que no se discutiera el asunto quien resuelve la mayoría y así sucedió otra cosa hubiera sido si como en un asunto reciente no tenían conocimiento de lo que estaban discutiendo simplemente porque incluso en términos temporales era imposible aquí creo que si nosotros analizamos nos damos cuenta que si se tuvo conocimiento de lo que se estaba discutiendo que se respetaron las reglas de votación y la publicidad y que consecuente desde mi punto de vista las alegadas violaciones a formalidades en el procedimiento no tienen una gravedad una seriedad que desde mi punto de vista y tal como he venido votando reiteradamente puedan tener un efecto invalidatorio de todo el proceso legislativo por ello votaré en contra del proyecto gracias presidenta ahora vamos a ir a la respuesta que dio Norma Piña al ministro Saldívar que no le gustó nada que Arturo Saldívar dijo que ellos no han sido electos democráticamente la ministra Norma Piña no compartió la idea al decir que ellos son designados de forma democrática esto es lo que dijo la ministra que fueron designados de forma democrática vamos a escucharla amigos y amigas y con esto me despido si te gustó el video suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video escuchemos a Norma Piña yo considero que no no era necesario usar esa referencia por eso aclaré que dado que cada quien puede expresar lo que desea en este pleno lo aclaré que era con todo respeto claro que lo puede decir yo podría decir también que si somos propuestos por el poder ejecutivo que él es electo democráticamente y designados por el legislativo que también tiene un origen democrático entonces partiendo de esa conformación también hay una amplia doctrina al respecto pero no es motivo de discusión vamos a apurarnos con los asuntos y que bueno que usted lo aclaró gracias ¡Gracias!